Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante. Bueno, pues estoy en Cihuatlán, Jalisco. Hoy, miércoles 13 del 2018. Miércoles 13 de junio del 2018. Saludos desde Cihuatlán, Jalisco. Estamos aquí donde es la parroquia. Esta iglesia, qué bonita, muy grande. Estamos aquí en la plaza. Acaba de llover, así es de que si ven mojado es que está lloviendo. Estos días, pues, están lluviosos. Muchas gracias. Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz ahí ven Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz y la conservación de los dientes bueno eso lo digo yo hola bueno pues allá atrás de mí está la iglesia Santa Cruz y esta es la plaza Zaragoza jardín Zaragoza o plaza Zaragoza como ustedes pueden llamar y la iglesia Santa Cruz hoy miércoles 13 de junio del 2018 saludos desde Cihuatlán, Jalisco, México ustedes ven está en lo alto la iglesia Santa Cruz que pues bueno voy a subir para arriba y pues ya subimos las graditas ahí está vamos abajo y esto es lo que hay acá arriba y más graditas para subir a la iglesia está saliendo el sol como ustedes ven acaba de llover vamos a subir por aquí voy rumbo a la iglesia Santa Cruz ya voy llegando ya voy llegando aquí ya voy llegando aquí a la iglesia ¿qué tal? ¿qué les parece? y así se mira desde las gradas de la iglesia Santa Cruz la placita ahí donde estaba yo hace rato vamos a entrar a la iglesia vamos a entrar a la iglesia miren qué bonito aquí tenemos la Virgencita de Guadalupe me imagino que aquí para el 12 de diciembre hola Virgen Madre buenos días gracias por darme un buen viaje unas buenas vacaciones y bendíceme y protégeme así como a todos tus hijos y hazme que regrese bien otra vez de regreso rumbo a mi destino miren aquí está la Virgencita amén me imagino que el 12 de diciembre aquí se han de hacer las danzas y se ha de poner muy bonito aquí a ver qué hay aquí los que gusten venir aquí en Cihuatlán ahí están los horarios de las misas en la parroquia La Santa Cruz bueno vamos a entrar a la iglesia miren está abierta ya está Jesús gracias lösse amén amén vamos a entrar es amo amén amén Gracias. Ah, se busca esta niña, se busca aquí en Cihuatlán y quien la encuentre en donde quiera que la encuentren, se busca a Kelsey Noemí Castañeda Córdoba, tiene ocho años, otro, ocho años. Información al teléfono, ahí está el teléfono. Miren, pues quien sepa de la niña, por favor, comuníquense a esos números de teléfono. Es lo que a mí me encanta hacer reportajes de las iglesias, me gusta visitar las iglesias de cada lugar que yo voy. De cada lugar que yo voy, me gusta mucho visitar las iglesias, ya estoy en una de ellas, la iglesia de Santa Cruz, que es Iguatlán, Jalisco, México. Está vacío todavía el templo porque, bueno... Son como las diez y media de la mañana. Y así está aquí. Enfrente, miren qué bonita. Está muy bonito acá enfrente, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos lo que es el centro, lo que es el santuario, el santísimo. Bueno, pues hay que persinarnos. Haz de cuenta que ponchamos tarjeta. Cada iglesia que vamos, pues hay que persinarnos en comentarnos algo. Gracias. 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 Miren las puertas cómo están. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues salimos acá al otro extremo por la puerta de al lado. Nos venimos por aquí, por la puerta de al lado. Acá está la otra puerta, a un lado. Y aquí llegamos a donde está la Virgencita. Otra vez. Y allá está el parque. La placita. Y así se devisa de acá de arriba. Bueno, pues vamos a bajar. Acaba de llover. Es en junio que están empezando las lluvias. Así es de que descendemos. Y nos vamos acá a la placita. Para abajo. Ya nos fuimos por aquí. Hoy nos vamos a ir por acá, por esta calle. Ahí hay agua. Y más abajo hay lodo. Cuidado con una resbalada. Pero bueno. Volvemos otra vez. Acá abajo a la placita. Y vamos. Por aquí. Por aquí vamos. Por aquí vamos. All right. All right. Laboratorios Camacho. Llegamos otra vez a la plaza. Plaza Juárez. Aquí estamos. Regresamos de donde empezamos. Ahí está la iglesia. La iglesia Santa Cruz. Donde andábamos. Donde andábamos ahorita. Y este soy yo. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez El Navegante. Hoy miércoles 13 de junio del 2018. Un saludo desde Cihuatlán, Jalisco, México. Eh, qué tal. Y así se trabaja en México, miren. Eh. ¿Quién le entra? Solo los fortachones. Solo los fortachones. Haciendo músculo. Osaita. Bueno, y con esta toma nos despedimos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y aquí va. Sí. Y aquí va. Y aquí va.